España se apunta a un nuevo y trágico récord, la mayor tasa de atropellos mortales de peatones en Europa. Es el resultado de un estudio elaborado en 10 países y que ha sido presentado hoy en Madrid y Barcelona. España con 43 millones de habitantes, tenemos un total de 680 muertos en el año 2005, lo cual nos da un índice de un 15,7 por millón de habitantes. De personas que han perdido la vida como peatones. Esto nos posiciona en estos 10 países analizados, por desgracia, el número uno. Los puestos 2 y 3 los ocupan Italia y Reino Unido y en el otro extremo los mejores resultados son para los nórdicos Holanda, Noruega y Finlandia. Coincidiendo con la divulgación de este informe, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña de concienciación en distintos cruces de la ciudad. El estudio también pone de relieve que más del 90% de las muertes por atropello en España se producen fuera de los pasos de peatones. Y aunque la tendencia de los últimos años es a la baja, los datos dicen que en el resto de Europa la caída es más acusada que en nuestro país. Gracias.